Bueno, pues vamos a agradecer a toda la gente que bueno en este 2021-2021, saludos primero ante a todos. Gracias por la confianza y la preferencia. Aquí le entregamos. Sí, muchas gracias. Gracias a todos los que leí. De rebaño, 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 de rebaño. Gracias por cumplir y pues aquí estamos. Muchas gracias también por la confianza de hacernos la entrega honesta. Pues gracias por todo. Está bien, lo agradecemos igual por ser cumplidor. Igual cumplieron, lo trajeron acá. Ahora sí, ¿qué más le podemos decir? Que sigan su labor, que yo le ayudo también. Muy pronto esperemos de vuelta, con otra vuelta. En este gran rebaño queremos tomar más. Me voy a traernos para la ciudad de Caracas, la camineta. Son responsables, porque me dijeron los estudios y recibieron a los estudios, a los estudios, a los estudios, a los estudios. Bien, gracias. En este lugar agradeciéndole mucho al señor Hugo, el haberme enviado el vehículo hasta mi ciudad. Eso nos ahorra muchos problemas de traslado, nos ahorra el riesgo de la carretera. Muy agradecido por haberme enviado mi vehículo hasta Tabasco. Gracias. Bueno, pues un envío más en este 2021. Muchísimas gracias. Su amigo Hugo Suárez le saluda a todo el mundo. Hasta la próxima.